Somos muy críticos con este acuerdo porque entendemos que este acuerdo no mejora las condiciones de Bariloche y la relación que Bariloche tiene con el Cerro Catedral. Ha decidido el Intendente, por ejemplo, no poner en discusión el canon, que para nosotros es algo central. ¿Cuánto de esa explotación comercial que se hace en el Cerro Catedral queda para los barilochenses y para las barilochenses? El canon no se ha modificado en este acuerdo contractual que tenemos en análisis y sigue siendo 12.500 pases. Eso es menos del 1% del presupuesto municipal. Eso entendemos que en el análisis de un proyecto, de una propuesta donde se va a realizar inversión y mejoras e incremento de la rentabilidad de la empresa, este tiene que ser uno de los puntos que esté necesariamente en análisis. Pero principalmente estamos manifestando que hay inconstitucionalidades en este proyecto y que va en contra, por ejemplo, de la Carta Orgánica, cuando la Carta Orgánica dice que las tierras de Cerro Catedral son inalienables, o sea que no se pueden vender y nosotros tenemos en análisis un proyecto de ordenanza que crea un fideicomiso, evidentemente para vender tierras y generar un negocio inmobiliario sobre tierras que están protegidas por la Carta Orgánica Municipal. También se están incumpliendo ordenanzas, por ejemplo, todas las ordenanzas que marcan las políticas de ambiente están siendo incumplidas porque el proyecto no ha venido acompañado por un informe de impacto ambiental. Entonces, en este marco, lo que estamos entendiendo es que esta discusión tiene nulidades, que esta discusión no debe darse de esta manera y que el Ejecutivo tiene que presentar, en todo caso, una propuesta seria y construida colectivamente. El Intendente, el Ejecutivo Municipal, lo que quería era aprobarlo el 1 de marzo. Obviamente no se va a llegar, pero más allá de todo, la crítica que se hace es que sigue siendo muy poco el tiempo de debate para un acuerdo de 50 años. Bueno, nosotros fuimos muy críticos hacia la situación de que nos pongan fecha el 1 de marzo para sancionar esta ordenanza. Obviamente esto no fue posible, no fue posible por la resistencia porque hay muchos sectores, no solamente nosotros como oposición política dentro del Consejo, sino muchos sectores que han manifestado disidencias con este proyecto, pero principalmente no fue posible porque hay errores legales, técnicos y muchas cuestiones absurdas planteadas en el mismo texto del proyecto de prórroga de la concesión. Entonces, claramente tienen mucho trabajo para hacer y todos estos informes que están faltando hacen que no pueda aprobarse como habían pretendido el 1 de marzo. Esto abre un nuevo escenario que esperamos que el Intendente lo pueda entender de esta manera. Tienen la posibilidad, nuevamente de puertas cerradas, acordar con la empresa una prórroga de este convenio de estacta de intención o puede volver a pensar qué política queremos entre todos para el Cerro Catedral y poder generar una propuesta de verdad construida participativamente y como la Carta Orgánica exige, que dice que el Cerro Catedral debe tener un tratamiento especial. Un tratamiento especial implica algo mucho más que presentar un proyecto de ordenanza con faltantes técnicas, con deficiencias jurídicas e intentar aprobarlo lo más rápido posible. Desde el Frente Grande lo que intentaban realizar o lo que pretenden es un referéndum. ¿Desde el Frente Proyecto Victoria se acompaña quizás este pedido? A mí me parece muy interesante la idea del referéndum. Entiendo que nosotros que hemos sido elegidos y nos quedan dos años de mandato, incluso el Intendente que tiene su mandato hasta el 2019, tenemos límites para decidir el futuro del próximo medio siglo de concesión para Catedral. Creo que la idea del referéndum es una idea muy importante de participación ciudadana. Esto es una decisión del Intendente poder convocar a un referéndum popular o es una decisión de la ciudadanía a través de una iniciativa popular. Pero me parece que es una idea que está circulando y que es interesante en tanto y en cuanto pone a la ciudadanía a decidir qué es lo que quiere para el futuro de un recurso estratégico tan fundamental como es el Cerro Catedral.